Música Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional le informa, le informa ya la condición que presenta un nuevo sistema frío que es el frente, el frente número 44 lo tenemos en esta región del suroeste de la Unión Americana y que poco a poco irá avanzando hacia la frontera con México y hará este viaje. Observe usted, hacia Sonora y Chihuahua, en donde habrá un ligero incremento de nubosidad, tendremos el desplazamiento de su aire frío, habrá un ligero deceso de temperatura en esta región, principalmente por la mañana, aumento ya decíamos de nubosidad, el viento, el viento se va a intensificar en la región noroeste y poco a poco lo va haciendo hacia el norte de nuestro territorio. Por otro lado, tenemos la entrada de humedad hacia el sureste y la península de Yucatán, habrá algunas precipitaciones moderadas, principalmente en el sureste, aunque ligeras serán y muy dispersas en la península de Yucatán y también el ambiente, el ambiente ligeramente húmedo que viene desde el Pacífico y dará lugar a algo de nubosidad por la tarde. Nubosidad que dará lugar a precipitaciones ligeras allá en lo que es el estado de Puebla, Tlaxcala, en el estado de México, en la capital de la República Mexicana al igual y también esto puede ser en San Luis Potosí y el estado de Tamaulipas. Ligeras y dispersas las precipitaciones en estas regiones. En cuanto a las temperaturas, observe usted, temperaturas que llegan hasta los 32 grados en Hermosillo, tenemos 31 en La Paz, 31, 32, en lo que es Mazatlán 29, 29, 30 la temperatura, el cielo mayormente despejado. Para el noreste de la República siguen recuperándose los valores de temperatura, el cielo se mantiene despejado a medio nublado, algunas precipitaciones muy dispersas en estos estados del noreste, al igual que en el norte del estado de Veracruz. Para lo que es el occidente y el centro, también tendremos temperaturas, mire usted, allá en la capital del estado de Jalisco, 33 grados de temperatura máxima, 27 en Morelia y de 27 a 29 la temperatura máxima en lo que es la capital del estado de Michoacán, con un cielo de despejado también a medio nublado. Para lo que es Cuernavaca, también tendremos temperaturas agradables de hasta 32 grados. En el puerto de Acapulco supera ligeramente este valor la temperatura máxima, 31, 33 para estos próximos días. El cielo de despejado a medio nublado y muy soleado. El sureste con precipitaciones moderadas, temperaturas también muy elevadas que superan los 38 grados la máxima. En la península de Yucatán también un día muy, muy soleado. El ambiente es muy caluroso, temperaturas que van de 35 hasta los 38 grados Celsius con algunas precipitaciones realmente muy, pero muy dispersas. En los próximos tres días aquí en la Ciudad de México tenemos para el miércoles un cielo despejado a medio nublado con algunas precipitaciones dispersas por la tarde. Temperaturas de 29, estos próximos 13 días, la mínima de 10 a 12 grados. La mañana sigue siendo un poco fresca, pero principalmente las mañanas para miércoles, jueves y viernes serán mañanas muy limpias, muy despejadas, muy soleadas. Y de ahí precisamente este resultado, temperaturas que van hasta los 29 grados Celsius. Es lo más importante que le tenemos a usted desde el Servicio Meteorológico Nacional. ¡Gracias!